No puedo creer que mis amigos estén muertos, y solo me queda esperar el mismo destino. Era un día normal, como todos los días, estaba llegando al arroyo a donde mis amigos, ayer quedamos en jugar un rato, cuando llegué sentía muy solo el arroyo, me parecía muy raro, siempre veía niños correr por todos lados, pero hoy estaba un poco solo, incluso le dije a JP y a Kelsey que nos encontrábamos aquí en el árbol del trueque, pero no aparecen por ningún lado, sería que nadie va a venir hoy, hasta me está dando miedo estar aquí solo, mejor me voy a ir, ¿cuándo? ¿Qué fue eso? Alguien me estaba mirando desde los arbustos, ya sé, ellos me están haciendo una broma, deben de estar escondidos si quieren que los busque, y eso voy a hacer. Caminé por casi todo el arroyo y no los encontré, creo que ese ruido fue mi imaginación, esta vez si mejor me voy, mañana sabré que les paso, cuando me iba a ir, vi algo raro en un arbusto, me acerqué y caí al piso del susto, no podía creer, era sangre, ¿qué está pasando aquí? Algo no me gusta de todo esto, primero no hay nadie y ahora sangre, tengo un mal presentimiento, tendré que ir a avisar a la policía, seguí caminando un poco más y tuve que parar, para respirar, porque cuando moví unas hojas vi varias partes de los niños del arroyo por todos lados, incluso había uno que estaba clavado en un árbol, era una escena horrible, cuando de la nada tiran un cuchillo, y me rosa el brazo, me comienza a salir sangre, rasgo mi camisa y me vendo la herida, ahí me di cuenta que hay alguien aquí, que me quiere ver muerto, y posiblemente mato a los niños, cuando alguien se ríe, y de los arbustos veo pasar una sombra de un lado a otro, le dije quién eres tú, me dijo, chico, mate a todos tus amigos, y como eres de aquí el arroyo, será también una víctima, así que quédate quieto y solo ve como te mato, seré el nuevo rey del arroyo, me llamará el niño misterioso, y del arbusto me tira la cabeza de JP y la de Kelsey, solo paso algo por mi mente, corre lo más rápido posible, salí corriendo por el arroyo, en zig zag, solo veía como me tiraba cuchillo y se clavaban en los árboles, tengo que seguir corriendo si paro, sé que voy a morir, cuando caigo por un barranco, y ruedo lastimándome con las ramas y las piedras, hasta que me desmayo. Cuando me desperté, estaba enredado en una rama, me dolía todo el cuerpo, estaba cortado por todas partes, me solté de la rama, y caí al piso, y con mis pocas fuerzas, seguí caminando, tengo que llegar rápido lejos de aquí, si no voy a morir, cada paso que daba sentía que me iba a desplomar en el piso, y que no podía seguir, pero algo dentro de mi me daba fuerzas para seguir, cuando por fin, salí del arroyo a la carretera y caí al piso, creo que voy a morir, cuando. Desperté del susto, miré para todos los lados y estaba un oficial, me dijo tranquilo, ya estás a salvo, lo vi y me salieron las lágrimas, le dije alguien me estaba siguiendo, me dijo primero cálmate, ya llamó el doctor para que te ayude, y prendió la televisión, y se fue, yo estaba calmándome un poco, cuando aparece la noticias, diciendo, llevan 26 cuerpos encontrados en el arroyo, es el caso más horrible registrado hasta ahora, estaremos esperando unas palabras de la policía, por ahora estaremos atentos a todo lo que pase, yo no podía creer, solo me salían lágrimas de los ojos. Gracias por ver el video.